¡Suscríbete al canal! FG4, vamos a ver qué onda, vamos a probar un momento de cositas, vamos a insertar la GoPro, ya está filmando, perfecto. Ahí está filmando, perfecto. Yo siempre cuido la moto del prójimo, ¿viste? Y tiene cordial, así que, bueno, mucho, medio y pocas nueces, para variar. Bueno, está interesante nada, porque frena bien, frena muy bien, por los espejitos se ven bien, son grandes, medio flojitos igual, ¿eh? Puedes andar a 3000 RPM, a diferencia del NS, que estaría tironeando ya, le hice las marchas. No tiene una aceleración tan así marcada, como por ejemplo es la NS. Dobla bien, sí, sí, tiene un buen doble, pero no voy a hablar tanto con las cordial, porque son una mierda, ya tengo esa experiencia. Sí, sí, dobla muy bien, de hecho, me gustó. La caja de cambio es buena, no es mala, la verdad. Pasan bien los cambios, te da un buen feedback de que pasó el cambio. Pero es como que, miren, ahora voy a mostrar la aceleración de la moto un poco, ¿no? Qué bonito, me gusta por querer, que no necesitaba. Básicamente no existen. Esto siento yo, realmente, que aquí está como que exagero, ¿viste? A ver que está, no... vamos a probar. Que está abajo y lo podemos usar. Sí, lo podemos usar a casi 2500 vueltas, y no hay ningún problema, señores. Eso está MUY bueno. Ya está saliendo el sol Mirá que lindo, está bueno Increíble La velocidad máxima me incomoda Porque me gustó que llegue ahí arriba Pero bueno, interesante Bueno, ahí pude ver que pude probar La Jaguar 250 F4 Vamos a hacer un 350 grados Quiero contarles que este No se sabe muy bien Las prestaciones de esta moto Porque la realidad es que En muchas páginas dicen muchas cosas diferentes En otras ni siquiera las dice En el manual dice una cosa que no es verdad Que es por ejemplo, el manual dice que trae 13 litros de tanque y en realidad El dueño nos dijo que le ha cargado 16 litros y medio Y con eso ha recorrido 540 kilómetros ¿Verdad eso era? 550, 550 con 16 litros y medio Ya estamos tirando Un dato muy importante de la moto Ya al principio del video Quiero seguir diciendo que tiene Una horquilla telescópica convencional Trae unos Un freno de disco delantero De dos pistones Que no es de una marca conocida Ni nada de eso No es Vibril Ni nada de eso No, no es Vibril No, no sé de qué marca son Trae freno de disco trasero Con también dos pistones Lo cual es raro Pero frena bien la moto Yo pude analizar la frenada bien De trasera y delantera Y realmente frena bien la moto Quiero decirles que yo mido Un metro setenta y ocho Como siempre les digo Y esta sería Así se verían ustedes con la moto Ok Un metro setenta y ocho Y así se ven ustedes con la moto Dependiendo de la altura que me dan ustedes ¿No? Bueno Ya les voy a contar un detalle que no me gustó Que vamos a empezar Vamos a empezar con la gran Chewy Lo primero No tenés acá en la pata Un algo extra Como suelen tener todas las motos Para poder bajar la pata fácil Es medio hincha pelota eso ¿No? Pero no lo tenés El otro Los 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 pedalines no son rebatibles O sea Son rebatibles No son retráctiles No vuelve a su lugar Eso Yo ya me acostumbré Y me rompe las pelotas Que se queda arriba Porque después lo tengo que encontrar Medio hincha huevo Ahí me rompe las bolas Ya ves eso Este no es un chasis Por lo que veo Tubular Pero es un tubular raro De hecho Ahora que paso el dedo No es tubular un carajo Vení Si se puede filmar acá Filmalo bien desde ahí arriba Ves que se corta el tubo ¿Entendés? Y yo puedo meter el dedo acá adentro O sea Es un Media caña Hueca Es media caña hueca Vendría a ser O sea que No sé qué tipo de chasis es No sé cómo se llaman Que ustedes me corregirán en el video Quiero decirles que se ve muy bien Por los espejitos Me gustó mucho porque son gigantes Mirá Mostrar los espejitos Pero está medio blando este Puede ser que Lo sentí medio A ver No, no está tan blando Bueno, está bien Son grandes Me gustó Se ve bien por el espejito El asiento trasero Es bastante cómodo Pero es chiquito Y si ya Mientras más lleves el culo atrás Yo ya lo probé Cuando más lleve el culo atrás Tenés dureza Quiero mostrarles La luz trasera Y dónde ahí está El caño de escape Si no lo encontraban Está acá atrás señores Y vamos a mostrarles De paso La luz trasera Ahí la tienen ¿Se ve? Sí, perfecto No hace falta ni prender la moto Mirá Buenísimo Y a ver Ahí se prende Y ahí lo tenemos Buenísimo Quiero contarles Un poquito Que tiene un par de cosas Primero que esto Es parecido A la BMW S1000RR Es muy parecido La luz trasera El escape No, no es parecido A la BMW Ni en pedo Pero el escape Me gustó Me gustó Que tenga el detalle De abajo Parece bastante No sé Como si fuera algo ¡Wua! Pero es una 250 Con 22 caballos de fuerza Es lo que leímos No sabemos Porque viste Fantasmean mucho Las fichas técnicas Hoy en día Quiero mostrarles El tablero Que lo van a reconocer Seguramente De paso Me rasco la cabeza Es el de la FZ Exactamente el mismo Que de la FZ Solo que llega A más revoluciones Vamos a prenderla Para que lo vean Ah, sí ¿Cómo ves que Estaba haciendo eso Con el corte? Sin el corte Bastante loco, ¿no? Bastante loco, ¿eh? De vuelta ¿De vuelta? No O sea, está tirando Un encendido eléctrico Pero no te deja prenderlo No quiero que se bobe, ¿no? Pero te tira el encendido igual No te corta el encendido Eso es peligroso ¿Gasta batería igual? ¿Eh? ¿Gasta batería igual? Sí, por eso Basta batería igual Bueno, nada Vamos a dejarlo un poquito así Calentando un poquitito Porque la realidad es que Es una moto sin inyección Acá Que ven No sé si se ve No, no se ve Pero bueno Ahí te muestran los cambios A ver ¿Te animás a poner los cambios vos de ahí? Así yo no voy hasta allá Primera, ven Y volvé a punto muerto O segunda Ahora punto muerto, ¿podés? Yo sé que tú podés Confío en ti, filmógrafo Bien, punto muerto Eso está bueno Te muestro las marchas Eso está bastante bueno Este es el sonido de la moto El delay Es como que Tarda en empezar a subir Mi mano Y el tablero a la vez Mirá, eh, mirá Es como que tarda un poquito, ¿no? Pero bueno La bocinita Que no la había probado Y quiero mostrarles que tiene Bueno, vamos a apagarla Para no gastar Mucha batería, ¿no? Al pedo Quiero mostrarles que tiene Bastante Tiene, bueno Un montón de A ver Porque depende Tiene luz de posición Luz alta, luz baja Bueno Depende en donde estés parado Ahora Es como que tiene un modo ninja Si lo ves Pero en realidad es porque Está apagada la moto Desgraciadamente Y aparte acá Tiene unas luces LED Que se pueden apreciar Que no las había visto Mirá, ¿las ves? Yo las había visto Ahora les voy a mostrar Lo que pasa Cuando pasas el siguiente punto Se enciende la luz de abajo Y el siguiente punto Lo tenemos que hacer Prendida la moto Pero bueno Ya no quería evitar hacer eso Bueno Tenés Siempre O sea, no es que hay modo ninja acá Cuando prendés la moto Se acaba el modo ninja Señores Pero Vos Tenés la luz de arriba La luz de abajo junta Y después se apaga de vuelta La luz de abajo ¿Qué pasa? Vamos a mostrar estas luces De acá al costado Que están muy buenas Se me gustaron mucho Muy facheras En el modo Por decir así De día No están prendidas Que vendría a ser No sé si la luz de posición O qué Pero pasás acá Y cualquier otra De los demás Hace esta luz Que acá no se ve mucho Vas a tener que fumar Lo más bien costado ¿Se ven? Se ven un poquito Las luces Bien Y a la noche Sí se ven estas luces Y tienen bastante facha No les he gustado Que incluyan los guiños Ahí Pero no los incluyeron Los que hicieron acá Uy, eso está bueno Tener los guiños acá ¿De ahora? ¿No? Mira el agua que tiene este guiño ¿Qué pasa? Tiene mucha agua ¿Qué tiene mucha agua? Ah, sí Está como transpirado ahí Este Sí, no sé por qué Puede ser producto Bueno El dueño me contó Que tuvo hace poco una caída Y vamos a comentar Por qué tuvo una caída Fírmame a mí, por favor No firmes esa poronda Volvimos a las Cordial Sí, tiene las putas Cordial De las TNT300 Son las mismas putas Cubiertas Con el mismo puto dibujo Con el mismo puto tamaño Que me sé de memoria Te puedo decir Que son 140, 70, 110, 70 Y tiene un dibujo de mierda Y patinan como en la puta madre Y se van Te vas a ir a la mierda Y si la clavas un par de veces Se va a empezar A la capa Se va a empezar a subir Encima de la otra Vas a tener Todo un juego de vibración Así de arriba a abajo Y es una poronga La verdad Son las peores cubiertas Que maneje en mi vida Pero las tenemos acá ¿Eh? Mierda Mierda Cubierta Cubiertas de mierda I can't speak in English anyway No, I speak Argentinian You have to speak Spanish Ah, usted habla español Poquito Poquito Bueno, estas cubiertas Nunca si las ve Ve este dibujo No comprar Chinas Cubiertas chinas Sí No van Mal Mal Esto es para el canal de YouTube Bienvenido Gracias señor Gracias a ustedes por participar Adiós Bueno, ya es a nivel internacional Como Neo Es como Neo Pero este era de verdad ¿Entendiste? Bueno Nada, vamos Se mueren de risa los que Bueno ¿Qué más podemos decir de esta moto? Ya hablamos de tablero Hablamos de las luces Estas luces del costato Me gustaron mucho La verdad Detesto las cubiertas que trae Me gusta que venga La llanta pintada así De naranja Es medio como tipo KTM ¿Viste? Pero tiene un estilo así negro La forma de pintarla Todo esto así medio Me gustan estas cosas ¿Entendiste? Es como Llama la atención ¿Me entendés? Esta moto no es que va a pasar Desapercibida por la calle Quiero decirles que trae Refrigeración por aceite No trae refrigeración líquida Y que Como pudieron ver en el video En cuarta Yo llegué a 109 Y yo sentí que le costaba trepar El dueño me dijo que Los cambios se hacen mejores En 7000 vueltas Y yo lo llevé hasta 9000 En algunos cambios Y debería ser igual O mejor Que en 7000 Porque el par motor O sea puede ser mejor A partir de ciertas vueltas Pero cuando va subiendo De vueltas el motor No puede empeorar Pero si puede ser igual Entonces Nada Es muy raro Que me haya costado Subir más de 109 Pensé que iba a subir más El dueño me aseguró Que llevando un acompañante Le dio 130 De tablero ¿Verdad? Ok O sea que eso puede ser Tranquilamente un 120 de GPS O sea que estaríamos Ante una posible FZ Adelante de ustedes Pero sin inyección Ok Con un poco más de facha Con unas cubiertas de mierda Pero con un poco más de facha Un sonido diferente Un caño de escapa acá atrás Bastante lindo Bastante fachero Que ya lo vimos La verdad que me pareció maleable La moto se presta para costarla Se cuesta muy bien Me hizo acordar bastante A mi TNT 300 No por el peso Sino por la distribución De peso por ejes Y el centro de gravedad Es Pero es mucho más liviana Es como una mini TNT 300 En eso Eso me encantó Muchos no lo van a entender Y hasta poder ahí Me juzgan por eso Pero porque no lo pueden entender O porque realmente Yo no lo estoy expresando bien Quizá Pero realmente esta moto Presta mucho A acostarse No con estas cubiertas de mierda Hermano Cambialas No Si tiene las mismas cubiertas Por lo que veo Está sobresaliendo bastante Con respecto a la llanta No es como en el caso De la TNT 300 Que le podrías poner Unas Angel GT De 160 50 Porque 160, 60 Perdón Porque yo creo que Se te va a destalonar La rueda tercera Yo creo que podés Pasarte a otras 140 Como unas Diablo Rosso O unas Pirelli Unas Pirelli Unas Pirelli Diablo Rosso 2 O unas Michelin Pilot Street Y ahí realmente La moto presta Para acostarse Señores Me gustó eso Me pareció interesante La cuya viene así Esta es la cuya que viene Viene bastante pegado al piso Filmá eso Es muy pegado al piso Opcional o no Opcional o no Eso está interesante O si no Bueno Te cobran más barato Si la sacás Te la dan Te la dan y te la llevan Ah está bien Bueno Porque realmente Si Yo creo que No le pondría la cuya Está bien que le haga Un poco faceri Yo le haría Que esté aún más pegada No me gusta este espacio Acá Ni tampoco este Le haría que sea Un poco más pegada Y ganaría un poco más de altura Y cabe destacar Que la quilla está puesta Como un No es un alambre Obviamente es un canito Canito muy finito Que se mueve Entendés La moto en sí No siento que tenga Ruido de plástico De vibraciones En ningún lado ¿Qué? El paso de la cadena Es 118 Ah eso no lo digo En ningún review No digo Ni la corona Ni el piñón Ni el paso de la cadena Entonces eso lo pueden Si te compras la moto Bueno La caja de cambio Es muy buena Pasa los cambios bien No se sienten Ni dura Ni blanda La verdad que está muy bueno Eso no me molestó para nada No trae ABS Obviamente En ninguna de las dos ruedas ¿Cuánto vamos de video? 12 12 minutos Ah se me pasó volando Porque la verdad Yo dije Uh esto voy 6 minutos Y ya tengo que Ya dije todo Cada vez digo Todo más rápido Porque quiero Darles la mayor cantidad De información Para que no me rompa Las pelotas Que los videos son largos Y acá seguimos Con la gente Que siga hablando Mirá Yo les pedí que no hablen En el medio del video Pero sigan hablando Mirá están enamorados En cualquier momento Se casan ellos dos Viste Porque Uno les pide que no hablen Y hablan igual Vení vení Un segundito Vení 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 vos Vení vos Vení vos Vení vos Quiero presentarles Este es un gran compañero mío De hace bastante tiempo Lo conozco desde hace mucho tiempo No voy a mencionar Donde lo conozco Porque no me interesa Esa propaganda A nadie Pero la verdad Andrés Un grosso Le amo Se está haciendo review Muchos dirán Pero esta moto La podés conseguir Yo Es como que Hay ciertas motos Que las quería guardar Para ciertas personas Que fueron especiales En algún momento de mi vida Que él fue una de esas La verdad Te agradezco por todo Y vamos a tener pronto El review De su Honda Titan Repsol Mostrá por qué es Repsol Vení vení Este es increíble Que siga viva Vos todavía no le cambiaste El motor o nada No Increíble No Increíble Bueno bueno No le queremos sacar Protagonismo a la Jagua Entendés Que esta Honda Repsol Es increíble Ahora la vamos a filmar Ya está saliendo el pocito Va a venir un R3 La verdad Si tengo que decir El precio de esta moto No lo puedo decir Porque no me acuerdo Pero ahora 45 Ok Salió 45 mil pesos Esta moto Pero puesta en calle Sale 50 Ok Perfecto 50 sale esta moto Puesta en calle O sea que estaríamos Ante una potencial FZ De su mismo precio Sin inyección Con peores cubiertas Pero con más facha Con un sistema de luz Escopado Y qué sé yo Otro sonido Sinceramente Y es de Jagua Pero tiene disco trasero No La otra no trae disco trasero Entonces Nada Realmente es como que A ver Disco trasero en una En el otro no En la velocidad Más o menos lo mismo Creo que esta acelera Un poquito más de abajo Se siente un poquito más La aceleración de abajo Con respecto a la FZ Pero la FZ Estaría llegando Más o menos a la misma velocidad Casi Por ahí 5 kilómetros menos No mucho menos que eso Sinceramente Me pareció que Jagua Debería haber sido Un poco más humilde Con el precio Y debería haberla bajado Porque realmente Si a mí me dan Selejir entre una FZ Y esta Jagua Y sí Tendré que un tambor atrás Todo lo que vos quieras Pero me quedo con la FZ Más porque tiene inyección Y en los días fríos Voy a poder salir A la hora que quiera No voy a tardar dos horas Ni voy a tener problemas Con el incendio Sin ir más lejos De todo O sea Si podés buscar en Facebook Tenés un problema Un grupo que se llama Gente de Jagua Con problemas O algo así O gente descontenta Con Jagua Por la Daytona 350 Creo que lo hicieron No sé por qué lo hicieron Pero la cosa es como Que Jagua ya tiene Una fama bastante importante De problemas Igual Eso te va a pasar Con todas las motos Vos entrás al foro De una moto Y lo único que vas a leer Son problemas Porque sí Porque me pasa esto Me pasa aquello Y todos quieren sacárselos De encima Y solucionarlos Entonces No es que podés elegir la moto Por eso O decir que la moto Trae problemas Porque entras al foro Y ves que todos Todos tienen problemas Sí ¿Qué te pensás? Que todos van a andar publicando Ay chicos Estoy re feliz con mi moto Todos los días No Van a haber siempre Más publicaciones Resaltando algún problema En el que todos Traten de ayudar Y bueno Entonces La realidad Es que Jagua Tiene eso Multiplicado por 10 Más o menos Porque realmente Hay mucho historial De falla de Jagua Quizás con Por lo que tengo entendido RBM De Jagua Está tratando de solucionar Todo ese tipo de problemas Está a punto de sacar Una 400 Está supuestamente Trabajando mucho En lo que es Bueno Tenemos la Jagua Tekken Está empezando a como A tratar de cambiar Un poco de las cosas Sí La Tekken Y esta Hablé con unos Que van a Chile A Bolivia Y no tuvieron problemas Bueno Habló Acá está hablando El dueño de la moto Dice que tuvo Que tiene unos amigos Que se fueron hasta Chile Con la Jagua Tekken 250 Y es otra No es esta Pero comparten el mismo motor Supuestamente El motor es lonsín Si mal tengo entendido Y nada Y no tuvieron problemas Así que puede que acá Se esté tratando De sacar la mala fama Jagua Pero sinceramente Me parece que lo tienen que hacer Con un poquito más de humildad Y yo hubiese puesto El precio de la moto Puesta en Callas 45 No a 50.000 Porque te tirás unos pesitos más Llegás a un NNS O te podés comprar Directamente De los pesitos Bueno muchachos Esto fue todo El review por hoy Y vamos a A portar acá Porque realmente Tenemos unos reviews Muy interesantes Quiero aclararlo Como siempre Que no soy un carajo De motos Y que lo digo Para que vos No me rompas las pelotas También quiero aclarar Que no voy a contestar Absolutamente Todos los comentarios De los videos De YouTube Porque no tengo tiempo Yo solo sigo Todos los reviews Por una semana Y no perdón Así que solamente Voy a contestar Los comentarios más destacados También pueden ver En la descripción Del video Tanto mi página Como mi grupo De Facebook Y se van a divertir mucho Van a ver un montón De material Así que nada Tienen todo eso Al alcance de sus manos Y también tienen Al alcance de sus manos Saber que no tienen Que elegir motos Por marca Señores Siempre elijan La moto Por lo que les genera Cuando la manejan Bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Vamos a otros reviews Y buenas rutas